Vamos a hacer contacto con nuestros compañeros Fabián Mesa y Alexander Gaitán que están ahí en la vieja metrópoli, le han dado seguimiento a esta celebración y Alexander que desde ayer está ahí en la provincia Brumosa. Buenos días compañeros, Alexander, cómo se ha vivido el ambiente y la gente todavía sigue celebrando y ya vamos a ir también con Fabián para que nos cuenten otros detalles. Buenos días Alex. Buenos días Maynor, un saludo para todos los que nos ven a esta hora. Una Cartago bastante fría, 15 grados Celsius, aquí llovió, hizo mucho frío pero la gente aguantó estoicamente todo lo que fue el partido contra el equipo de Alajuelense y finalmente el título. Todavía hay algunos aficionados que andan por aquí celebrando porque el equipo llegó hasta las 4 de la mañana. Vamos a ver la premiación también de esas premisiones que quedan en la historia. Cartaginés rompe muchos mitos, más de 80 años, 81 años, 5 meses para ser exactos sin ser campeón. Esta fue la premiación del Cartaginés ayer histórica en el estadio Alejandro Morera Soto. Pasó mucho tiempo para que un jugador del club sport cartaginés recibiera el trofeo que los acredita como campeones nacionales. La gesta se dio en este torneo clausura 2022. Cada uno celebró a su manera. Muchos querían fotografías con el título que será histórico en las vitrinas del equipo grumoso. Creo que tengo un sentimiento porque es aquí en este estadio que conozco mucho, que he pasado muchas alegrías, pero yo creo que lo tengo que disfrutar porque ahora me debo a Cartaginés y ellos me han dado un apoyo increíble. Hasta lágrimas en los jugadores más experimentados. También le compartieron con los aficionados que fieles a las instituciones llegaron al estadio Alejandro Morera. Todos querían un recuerdo de una noche mágica para la institución blanqueazul. En el bando alajuelense tuvieron que conformarse con el título de subcambeones y entrará su dirigencia en un periodo de análisis. Como siempre, se tomarán decisiones con calma, mañana solamente tendremos un día de luto ahí a lo interno y posteriormente nos reuniremos y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar en cuanto a llegadas, salidas, todo ese tema como en cualquier otro torneo que acaba. Así concluye el torneo clausura 2022. Amigos, bueno, esta fue la premiación. Aquí en Cartago se vio una verdadera fiesta a pesar de la lluvia, de la temperatura baja. El partido se vio con nerviosismo, más aún comenzando perdiendo, yéndose a tiempos extras. En fin, con mucho nerviosismo. Aquí se llenó la plaza fácilmente. Había 3.000 personas a la hora que comenzó el partido. Conforme el partido se fue desarrollando, llegó más gente. No es que terminó y Cartaginés fue campeón. Aquí perfectamente puedes hablar de 10.000 personas perfectamente en este sector. Muchísima cantidad de público del Cartaginés, aficionados que salieron. Incluso desde muy antes a la vereda del camino a recibir al Cartaginés, como había pasado en 1941 cuando el equipo fue campeón. El ambiente del recorrido fue tremendo. La cantidad de vehículos que venían detrás del bus, delante del autobús del equipo del Cartaginés, a la vereda del camino, muchísimo aficionados. Así que podemos escuchar un poco el ambiente que se vivió cuando venía el Cartaginés, primero en bus y luego en carroza. El campeón nacional, el Cartaginés, estamos acá en la Liva, estamos en el pastel de Lubaca, los jugadores que van en una carroza. El保qu zones, de los jugadores que van en una carroza, los jugadores que van en una carroza. ¡Campioné! ¡El Gonzalo! ¡No te importa el gobierno! ¡Escúchalo! 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 El recorrido por la autopista general Cañas del Cartagnes, el recorrido, los mismos futbolistas nos decían hoy cuando llegaron, aquí llegaron a las 4 de la mañana a Cartago, que realmente fue largo, se hizo bastante largo por la cantidad de aficionados y de carros que acompañaron al equipo, hasta llegar a las afueras de la municipalidad, acá en el cantón central de Cartago, donde estaba inundado de aficionados, eso estaba completamente lleno, estoicamente recibieron al equipo como lo merecía, vimos niños, adultos jóvenes, adultos de una edad más mediana, adultos mayores, hubo una variedad de público aquí, eso tiene la afición del cartaginés, todo transcurrió con enorme tranquilidad, con enorme seguridad, un buen evento que preparó la municipalidad de Cartago, con pantalla gigante donde se vio el partido, y después conciertos, esperando a que llegara el equipo que colmó todas las calles, no sólo aquí el centro, sino las aledañas a estas ruinas de Cartago, esta plaza mayor, ¿cuál es el nombre? Tenemos aquí algunos incluso aficionados que todavía esta mañana están por aquí presentes, su nombre, ¿de dónde viene? Jorge Luis Cerdas, de Togosi. ¿De Togosi usted? Yo soy Iván Macís, de aquí a los 200 metros. ¿En el puro Cantón Central? Por supuesto, aquí. Cristian Brenes, de Oriamuno. Oriamuno, variado, ¿ustedes vivieron y sufrieron el partido? Claro, demasiado, legalmente eso fue un partido de mucho sufrimiento, porque la liga iba a ir a jugar, a ganar. Usted ya tiene el póster, por cierto. Sí, tengo varios en realidad. Veámoslo, a ver. Claro. Este es el póster de campeón. Correcto, sí, es el póster de campeón. Aquí está, bueno, con todo el equipo, ese titularismo. Que nos hizo campeones. ¿Cuál fue la mejor pieza? Todos. El moreno, Jekyll Venegas. Y usted le puso sabor con el bombo. Que bonito, traía un mensaje aquí especial este bombo. Un mensaje, un pilot que puse, Club Sport Cartaguinés, campeonato 2022. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores, pero de tanto darle y la afición y todo de cantar, se me borró todo. Pero este parche lo guardo y guardo la vivencia de hoy, porque somos campeones hoy día. Un día histórico. Por supuesto, después de, vamos a ver, 81 años, 69 entrenadores, 794 jugadores, somos campeones hoy día. ¿Se imaginó vivir este momento? ¿Cuánto lo añoraba? Nueve años después de la final contra Heredia en el 2013. Creo que no vivía algo similar. No he parado de alentar a mi equipo en el estadio. Tenía entrada para ir a la escuela, no pude por situaciones personales, pero aquí estoy y la verdad es que estoy muy contento de celebrarlo con mi gente aquí en Cartago. ¿Y usted cómo vio el partido? Porque realmente fue un partido difícil. Sí, bueno, lo sufrí un poco porque tuve que escucharlo, estaba trabajando, no pude verlo. Seguí la transmisión ahí a través de la radio. Salí a las 3 de la mañana, la caravana no había llegado y subí en mi carro a lo más que pude. Logré adelantar la caravana y poder llegar acá a la plaza cuando el equipo venía llegando. ¿Y hasta esta hora celebrando? Y hasta esta hora celebrando, a Dios gracias, porque de verdad que esto lo esperábamos durante mucho tiempo y bueno, se nos dio la oportunidad y había que venir a vivirlo. ¿Una oportunidad para ver ahora un cartaginés que siga peleando títulos? Sí, la verdad es que bueno, eso es bueno para la provincia, bueno para el equipo. Ahora tenemos la oportunidad dentro de pocos días también, pues, de volver a enfrentar al archirrival y demás y pues seguir triunfando. La verdad es que Cartaginés tiene equipo para rato, gracias a la Junta Directiva, a Cuerpo Técnico y a este equipo que de verdad está para grandes cosas. Perfecto. Aquí, ¿usted desde qué año sigue el cartaginés? Luego con la camiseta azul. Sí, yo tengo exactamente más de 40 años de seguir a Cartago. Eso me lo inculcó un hermano que ya ahorita tiene 72 años y hasta ahorita es una alegría que el cartaginés los ha dado. ¿Su nombre y de qué parte de Cartago? Soy de Uriamonos, me llamo Rafael Solano y trabajo en Correos de Costa Rica. ¿Usted? ¿Su nombre y de qué parte viene? Yo soy de aquí del Carmen, mi nombre es Limber Piedra y yo sigo Cartaguito desde el 87 que perdimos aquí la final contra Heredia. La perdimos en el 93 que fuimos a Heredia y la he estado sufriendo y hace 13 años la volví a sufrir, pero hoy, gracias a Dios y a la Virgencita, la ganamos. ¿Usted, mi estimado, de qué parte de Cartago? ¿Cuántos años tiene de seguir al equipo? No, yo no soy cartaginés. ¿Usted no es cartaginés? Yo no me da pena decirlo, soy liguista. ¿Es liguista? ¿Y qué opina como liguista? No, felicito al cartaginés porque dieron todo en la cancha y merecido lo tienen. Y felicitarlos y ojalá que sigan cosechando. Perfecto. Usted, si usted es hermoso porque luego con la camiseta del cartaginés, ¿su nombre y de qué parte es? Rodolfo Calderón, soy de Quirjot, seguidor desde que era el Ballet Azul. Estamos hablando de mediados de los 60's. Desde el Ballet Azul y estos días, digo yo, si no fuimos campeones con el Ballet Azul, que fue un gran equipo. Un equipazo. Un equipazo, un equipo de lujo. Los que vimos el Ballet Azul, era un ballet, de verdad eso. Y gracias a Dios que esta nueva generación hicieron la hombría. Y ojalá, y felicito al presidente de Cartagua, al señor Vargas y a todos esos muchachos, porque en realidad, pues, con esos tres o cuatro viejitos, dice uno, porque son jóvenes relativamente. Michael Luma, este, ¿cuá dónde? Barrantes. Barrantes es joven. En realidad, pero hicieron la hombría. Hicieron la hombría, así es, muchas gracias. Vamos a escuchar a los protagonistas, mientras usted me enseña esa foto con el trofeo del cartaginés en Alajuela. ¿Usted estuvo en Alajuela? Por supuesto. Yo sigo a Cartagua todos los partidos. Mundialista y todo. Excelente. Bueno, recuerda, recuerda, mándenle a marcar.